No me dejes corazón porque me muero de pena Si te marchas mi alegría ha de volverse condena No te vayas vida mía que me va a matar la pena No te vayas vida mía que me va a matar la pena No me dejes corazón porque me muero de pena No me dejes corazón porque me muero de pena En ti tengo mis anhelos, te vas y todo me aterra Sin ti no hay luz en el cielo ni esperanzas en la tierra Sin ti no hay luz en el cielo ni esperanzas en la tierra No me dejes corazón porque me muero de pena No me dejes corazón porque me muero de pena Ay corazón Tus ojos son expresivos, idénticos a mis males Son grandes como mi angustia, negros como mis pesares Son grandes como mi angustia, negros como mis pesares No me dejes corazón porque me muero de pena No me dejes corazón porque me muero de pena Estar lejos de tu lado es como buscar la muerte Pues me tiene atormentada el dolor de no tenerte Pues me tiene atormentada el dolor de no tenerte No me dejes corazón porque me muero de pena No me dejes corazón porque me muero de pena No me dejes corazón porque me muero de pena